la mujer. Tus dos grandes mujeres fueron Carmen Morales, que todo el mundo conoce, y Sofía, tu actual mujer. Así es. ¿A Carmen cómo la conociste? ¿Te acordás la primera vez que la viste? Sí, la conocí en los canales, en esa época me movía en los canales, la vi, era Carmen, era la chica más, quizás más famosa de la Argentina, porque era la chica de Biondi, que el programa de Pepe era el programa de más rating en la televisión argentina, y era la chica más bonita, la famosa chica de Biondi. ¿Te la presentaron? ¿Te acercaste vos? No, nos conocimos así, casualmente, y me fui enamorando de ella, y nos pasamos. ¿Y nos se separaron más? Hasta que se divorciaron. Pero en realidad hay otra historia detrás de lo de Carmen, porque Carmen estaba de novia con Juan Carlos García Hacha, que era un joven importante, notable director de cámaras, estaban de novios. En realidad yo las conocí así, conociéndolas como novios. Y por supuesto, para mí tenía bigote Carmen. Y se casaron, y salieron de luna de miel en un auto, y a la altura, iban a Brasil, y a la altura del Chuy, volcaron, fue un accidente terrible, y murió Juan Carlos, que era un gran amigo. Y Carmen, que ya estaba, ya la había contratado para trabajar en Operación Jajá, en el primer elenco de Operación Jajá. Y Carmen volvió y estuvo seis meses, fue una cosa parecida a lo que le pasó a Marianita de Melo. Claro. Volvió de la muerte, prácticamente. Y ahí, en el... Se enamoraron en el camino. Y ahí nos enamoramos, y en un año y pico después nos casamos. Tuvieron un hijo, tenés nietos, ya. Y Sofía, ¿cómo la conociste? También trabajando con... No, en realidad, me la presentaron, era la reina de la frutilla. ¿La reina de la frutilla? No, la frutilla de Coronda, pero de esas reinas oficiales, la reina de verdad. La reina posta. Claro, ¿verdad? La reina posta. Era cuando tenía 16 años, entonces la trajo, me la presentó la madre, en la vereda de La Biela. Y era tan linda que dije, bueno, ya está, y tenía que trabajar con la autorización de la madre. Y bueno, después de unos años de trabajo apareció... El amor. Y después se retiró. Es que nunca le gustó hacer televisión. No le gustó. De hecho, Tinelli le ofreció esta madre bailando y no quiso el año pasado. Es una mujer... Marcelo insistió y sigue insistiendo, pero... ¿Es una mujer celosa? Porque es muy difícil ser la mujer de Gerardo Zofovic. Lo imagino. Es celosa en su medida... ¿Justa? Sí, es una celosa inteligente. No creo. Siempre un celo viene bien, siempre un celo es bienvenido. No, no, pero no es una celosa de volveme loco. No, lo que pasa es que vos estás rodeado... Vos sos un hombre muy seductor, estás rodeado de mujeres permanentemente, por tu elenco, o en fin. Sí, no, mujeres que te piden ver, las chicas en el goble y como todas mujeres, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que, como decía Perón, a esta altura soy un león herbívoro. No. No. Sí, sí, sí. Lo que pasa. Sí. Gracias por ver el video.